Muy buenos días amigos de Mi Pasión TV. Estamos en el aeropuerto internacional de Tocontín, donde está la selección nacional de Honduras bajando el autobús para viajar rumbo a la ciudad de Guatemala, donde el domingo tendrá un partido de preparación, un partido amistoso contra la selección de Guatemala. Este encuentro será el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Les saluda Gerardo Bustillo en directo y en vivo aquí en el aeropuerto internacional de Tocontín. Vemos al técnico de la selección Fabián Coito, que está recogiendo sus maletas junto a su asistente técnico Arnold Cruz, junto al preparador físico de la Bicolor. Todos están aquí ya en el aeropuerto para emprender este viaje rumbo a la ciudad de Guatemala. Sin duda, la selección viajará. Tienen prohibido dar declaraciones por temas de protocolo de bioseguridad. Y la Bicolor está viajando en este momento, saliendo rumbo a la ciudad de Guatemala, donde se medirán a Guatemala. Vemos al Choco Lozano, que está en este momento agarrando su maleta para partir rumbo. Rapidito, Choco, una palabrita rapidita. Choco, feliz, feliz de Guatemala. Sí, sí, contento, contento, hermano. Gracias, Choco. Hablando para mi pasión, el jugador del Cádiz, que dice que está contento de viajar rumbo a Guatemala. Profe, listo el equipo, profe. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Listo. Jonathan, feliz, feliz de viajar a Guatemala. Sí, la verdad que muy feliz y motivado. Vamos a sacar un buen resultado. Muy feliz, la verdad, muy bien. Éxito, Jonathan. Jonathan Rubio. Vemos a más jugadores de la selección que están llegando en este momento. Kervin Arriaga. Vemos. Juan Ramón, gran oportunidad este domingo. Sí, sí. Tratar de aprovecharla. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Búa. Saludos, Búa. Búa López. Arnold, tranquilo. Tranquila para el viaje. Gracias, gracias. Saludos, Arnold. Edwin Rodríguez, Joe Benavides. Vemos a Marcelo Santos. ¿Cómo está, Marcelo? Muy feliz. Marcelo Santos. Y los jugadores de la selección están aquí viajando. Dula Martínez, Omar Elvir. Vemos a Omar. Ha esperado una gran oportunidad en Guatemala. Sí, a ver qué dice el cuerpo técnico. Igual, confiando en Dios que vamos a sacar resultados positivos. Gracias, Omar. Placerazo, Omar. Maynor, capitán. Listo del equipo. Todo bien. Gracias, Maynor. Denil Maldonado. Ya a salir para Guatemala. Y bueno, esperamos en Dios hacer un buen trabajo. ¿Qué esperas de ese partido? No, va a ser un partido muy trabajado. Sabemos que Guatemala tiene su calidad y bueno, esperamos en Dios sacar un buen resultado. ¿Qué se ve de Guatemala? Pues sabemos poco, pero ahorita vamos ya a estar concentrados y vamos a ver más de ellos. Denil, feliz ya porque vas a irte para Chile también, ¿acuérdate? Sí, sí. Ya pronto, si Dios lo permite, vamos a estar viajando para Chile y pues bueno, vamos a estar incorporando con Alberto. ¿Qué te ha dicho el técnico de Alberto? No, todavía no he platicado con él, pero bueno, espero pronto poderlo hacer. Gracias, Danil. Denil Maldonado y así son los jugadores de la selección que acaban de ingresar a la línea aeroportuaria que ahora tenemos una media de bioseguridad diferentes. Ahora nadie puede entrar al aeropuerto. Está cerrado por el tema del protocolo de bioseguridad del COVID-19 y desde las afueras se mira cómo los jugadores tienen que abordar para tomar el avión que los lleva a Guatemala. Mi Pasión TV es presentado gracias a todos ustedes, los patrocinadores. Gracias a Jack Uriarte, Jack es nuestro amigo que siempre está con mi Pasión TV. Mi Pasión TV es presentado gracias a patrocinadores que confían en nosotros. gracias a patrocinadores que están con nosotros como Wi-Fi Now. En Wi-Fi Now no te quedes sin Wi-Fi, no te quedes sin Wi-Fi Now. También gracias Unidos Auxourcing Honduras. En Unidos Auxourcing Honduras tenemos en Unidos Auxourcing Honduras entregamos tu paquete de manera segura. Gracias a Luriantas y Accesorio Martínez. En Luriantas y Accesorio Martínez tienen las mejores llantas usadas de la ciudad. Y sin duda gracias a Yanticentro Chepe que confía en nosotros en Yanticentro Chepe así como a todos los patrocinadores que tenemos en Mi Pasión HN. Desde el aeropuerto de Toncontin les puedo informar que Honduras va a jugar el domingo a las 11 de la mañana contra Guatemala. hay una alineación probable. Hay una alineación probable. Esta alineación sería Luis Laúva López como portero con una zona defensiva de cuatro jugadores que serían Marcelo Santos, Maynard Figueroa, Denil Maldonado y Omar Elbir. Carlos Pineda de volante de marca Ale López más adelante jugaría Edwin Rodríguez por un lado y jugaría Joan Tanrubio por el otro además los delanteros serían Anthony El Choco Lozano y Juan Ramón Mejía. Esta sería la alineación del domingo la repito jugaría Uba López de portero Marcelo Santos de lateral derecho además de Maynard Figueroa y Denil Maldonado que serían los volantes centrales y Omar Elbir el volante el lateral izquierdo los volantes serían Carlos Pineda de la Olimpia además de Álex López de la Liga Deportiva de la Valencia en el centro por un lado jugaría Edwin Rodríguez y por el otro Jonathan Rubio y los delanteros serían Anthony El Choco Lozano un poquito más atrasado y en la parte adelante Juan Ramón Mejía. Este sería el once de Honduras contra Guatemala el partido es el próximo domingo a las once de la mañana en el estadio Doroteo Huachmuch en la ciudad de Guatemala gracias a nuestros patrocinadores una vez más Lubri Lantas y Asquisorio Martínez donde ustedes encuentran las llantas usadas de calidad además del servicio de alineamiento y balanceo estamos en el barrio Guanacaste y en el barrio Belén además gracias a Wi-Fi Now no te quedes sin Wi-Fi no te quedes sin Wi-Fi Now a Unidos Auxor sin Honduras donde entregamos tus paquetes de manera segura y rápida con toda la media de bioseguridad en Unidos Auxor sin Honduras quiero mandar un saludo a mi amigo Jack Uriarte Jack Uriarte mi amigo y siempre está pendiente de mi pasión un placerazo Jack Uriarte así como a mi amigo Chepe en Yanticentro Chepe tenemos llantas de gran calidad estamos cerca aquí a unas cuadras del aeropuerto Yanticentro Chepe 2 que estamos aquí en cercanías del aeropuerto así como a la gente de Lácteos La Blanchana el mejor queso queso, quesillo y mantequilla está en Lácteos La Blanchana y a la gente de Dedicados en Dedicados hacen sus páginas manejan sus redes sociales de la manera más profesional saludos a todos les repito Honduras juega el jueves el domingo juega el domingo ante Guatemala a las 11 de la mañana ya viajó la selección aquí escucharon las declaraciones y se conectaron tarde al finalizar la transmisión la pueden ver escuchamos al Choco escuchamos a Anil Maldonado a Omar Elvir y a varios jugadores de la Bicolor que platicaron con nosotros este día Jonathan Rubio comparte la transmisión y sigan en Mi Pasión HN Mi Pasión HN dice Salvador Godoy saludos desde Texas saludos a Salvador igual a Melvin Melvin Horté muy buena muy buena alineación saludos a Melvin saludos a Jack Uriarte Houston desde Houston saludos a Salvador y a toda la gente que sigue Mi Pasión soy Gerardo Bustillo es un honor es un placer para mí compartir con ustedes y ya pudieron ver la salida de la selección de Honduras aquí ahora bajo fuerte medidas estrictas de bioseguridad en el aeropuerto ya no podemos entrar desde las afueras los jugadores toman sus protocolos de bioseguridad y viajan rumbo a a sus destinos Honduras ya viajó Efraín Montesinos ya viajó bueno sale dentro de una hora pero ya abordó al aeropuerto de Toncontin donde saldrá aquí puedes ver las declaraciones de El Choco Lozano de Jonathan Rubio de Neil Maldonado Omar Elvir y entre otros que conversaron con nosotros y nos dieron el saludo Yolanda Mejía saludos desde Honduras saludos a Yolanda Mejía y saludos a toda la gente que está conectándose en Mi Pasión repito Honduras juega el próximo sábado domingo a las 11 de la mañana en Guatemala contra la selección guatemalteca y la alineación sería la siguiente para ustedes que siguen conectando jugaría con Luis Laúva López de portero Marcelo Santos lateral derecho Maynor Figueroa y Denil Maldonado de defensas centrales y Omar Elvir lateral izquierdo Carlos Pineda volante de marca Alex López más mixto adelante de Carlos Pineda Edwin Rodríguez por la izquierda y Jonathan Rubio por la derecha y atacando con Anthony El Choco Lozano y Juan Ramón Mejía saludos dice Maxito Galindo Honduras con todos te apoyamos saludos Hilton Tobar saludos desde Houston saludos a Hilton Yolanda a toda la gente que conecta con mi pasión saludos y no se les olvide que mi pasión es la nueva plataforma que está para ustedes tanto en Facebook Instagram Youtube en Twitter y sobre todo la página web www.mipasionhn.com gracias señores gracias a los patrocinadores gracias a todos gracias a los que están siempre pendientes Gerardo Bustillo y este proyecto grandísimo somos los mejores somos los únicos que estamos en directo desde el aeropuerto mi pasión TV y sin duda gracias a ustedes patrocinadores Lurillantas y accesorios Martínez en el barrio Guanacasi en el barrio Blaine las mejores llantas usadas a Wi-Fi Now no te quedes sin Wi-Fi no te quedes sin Wi-Fi Now ahí están nuestros servicios nuestra página web pueden contactarlos así como Unidos Auxourcing Honduras entregamos tu paquete de manera segura a 5 entregas y te regalamos las siguientes dos en Unidos Auxourcing Honduras así como también gracias a Yanticentro Chepe que estamos a unas cuadras aquí en cercanía del aeropuerto de Toncontin Jack saludo Jack gracias por apoyarnos y siempre estamos pendientes Jack Uriarte porque tú eres nuestro amigo feliz día amigos feliz día y sigan mi pasión HN ya tuvieron la información de la selección que viajó saludos desde Tela Saludos a todos y también queremos decirlos que se cuide la gente de la costa norte se cuide la gente del país dice que viene otra tormenta tropical que se puede convertir en huracán y nosotros aquí socialmente decimos responsablemente que tengan cuidado Brian Núñez que bueno que va a jugar si va a jugar Honduras el domingo a las 11 de la mañana contra Guatemala además les digo que el domingo hay Liga Nacional sábado hay dos partidos y el domingo hay tres y se viene el fútbol y ojalá que Dios nos bendiga y que Dios evite que vengan de gracias para nuestro país saludos mi gente saludos ya pudieron observar y si no lo vieron si no lo vieron pueden repetir para que miren lo que dijeron los jugadores del H aquí en el aeropuerto internacional de Tocantin Joel Reyes saludos del Zamorano saludos a la gente del Zamorano a la gente que nos mira en la zona norte a la gente que nos mira en la ceiba en Tela los que están en Estados Unidos a todos ustedes gracias gracias porque cada día nosotros crecemos como familia mi pasión compartan la transmisión compartan la página y sigamos creciendo juntos porque somos mi pasión TV feliz día amigos Dios le bendiga